Nosotros somos estudiantes de la Estela 139 de la Cisterna que es Rodó y aquí en la Ciudad de México sufrimos las casas de agua. Yo tengo problemas en casa acerca de la falta del agua. Cuando no tenemos agua tenemos que llamar a la pipa o tenemos que recurrir a bombear agua de la cisterna porque podemos cuidarnos sin bañarnos o tenemos problemas para los trastes y cosas que usamos en la casa. Soy alumna de la 139 y me ha tocado la ocasión de que lleguen a cancelar clases por causa de que hace falta agua y me ha tocado que he ido al baño y no puedo usar el sanitario porque no hay agua ni me puedo lavar las manos o cuando estoy en educación física y necesitamos agua, no podemos porque no hay agua. Pues sí, como dijo ella, no está, no hay agua cuando lo necesitamos, tenemos que venir aquí pero ni siquiera hay y luego vamos al baño para hacer cosas y no están cerrados o huelen feo y por el color de que no hay agua. Una forma de solucionar el problema de escasez de agua es captando el agua de lluvia. ¿Cómo se haría? Captando el agua desde que cae desde los techos con tubos que se guiarían a la cisterna los filtraríamos y tendríamos más agua. Esto nos ayudaría a poder ingerir agua confiable para usarla en los baños, cuando tengamos que ir al baño y para regar las plantas. La sustentabilidad es satisfacer nuestras necesidades sin dañar el medio ambiente. La sustentabilidad debe de ser muy importante para nosotros porque no somos conscientes del desperdicio que se causa en nuestros hogares o en diferentes partes, no sé, en nuestros trabajos, en nuestras escuelas y pues al fin, en estos años, el agua se está agotando y en unas futuras generaciones ya no va a haber para nadie, nadie, y pues van a desatar como muchos problemas.